Me suelte, otra vez, me troqué con mi amasito y yo le corté Me extrañé, otra vez, aquel tiempo contigo y se acuerdió Me tiré, otra vez, cuando me vuelvo al mar y quedo bien Me tiré, otra vez, cuando me vuelvo al mar y quedo bien No se puede, no se puede, si no, me traería mis ojos llorando Me tiré, otra vez, cuando me vuelvo al mar y quedo bien Me tiré, otra vez, cuando me vuelvo al mar y quedo bien Me tiré, otra vez, cuando me vuelvo al mar y quedo bien